¡Roy Ardua y la revancha! ¡Con los hijos del pueblo! ¿Qué culpa tenemos donde festejarnos? Pues aquí en la casa nos pueden trepar ¿Qué culpa tenemos en lo que nos queda? Cuando en los camiones no se pueda ya ¿Dalegan al payaso junto con su choco? Hagan carne asada, clase con fútbol ¡Aquí sí cabemos más que en el camión! ¡Sum! 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 Vénganse al metro es lo que quedó Aquí no hay contagios, limpia hasta el full Vénganse al metro es lo que quedó Y si no regresan pues no hay purrún Vénganse al metro es lo que quedó Donde festejarnos que esté más cool Vénganse al metro es lo que quedó Ya no me divierte a hacerlo por Zoom Aquí festejamos la graduación